Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida mis estimadísimos humanos a un gameplay suelto de El Chico Nabo comete evasión de impuestos, un juego de aventuras con estilo retro inspirado entre otras cosas por ejemplo las entregas más clásicas de la saga Zelda y como ya podéis suponer en base a ese título tan inusual, estará completamente cargado de humor. Nos presentará un mundo en el cual además la mayoría de personajes son vegetales con rasgos humanoides y además combinará dos tipos de estéticas, por un lado por ejemplo durante las mecánicas de juego nos encontraremos con estética de tipo pixel art, mientras que a nivel de retratos, en conversaciones o incluso en esta pantalla de presentación tendremos un estilo más, vamos a decir, casi estilo dibujo al fin y al cabo y con ello pues muy adorable en el tipo de diseño empleado, así como también bastante colorista en la mayoría de situaciones Con ello es un juego que acaba de ser nuevo y personalmente nunca he jugado, así que os invito a que me acompañéis o voy a jugar durante un rato y espero que en el proceso podamos descubrir juntos en qué consiste, que nos ofrece, qué tal está y demás Con ello se puede jugar contra el ratón o bien con mando, dado el tipo de juego y sus mecánicas creo que mando podría ser una buena opción así que lo probaré de ese modo y con ello podemos pulsar cualquier botón y hacer que nuestro adorable chico nabo que suena fatal en español, pero así es, se despierte de su sueño reparador y comience a caminar feliz por el mundo y con ello pues supongo que comenzaremos nuestra aventura de evasión de impuestos y luchar contra lo que se ponga en nuestro camino, voy a suponer Entonces directamente aquí tenemos una factura y podemos romperla, pero como sí que está traducido al español vamos a leerlo, lo curioso es que en Steam en la tienda específicamente no salía cuando yo lo he comprado por lo menos que estuviera en español pero sí, sí que lo está aparentemente Factura fiscal Debes un montonazo de impuestos a la propiedad por tu invernadero Tienes hasta ayer para pagar De no pagar tu casa será transferida al alcalde Cebolla Total adeudado, 143.753 dólares más algo así como un 50% de interés es exactamente el gobierno ¿Correcto? No es literal la traducción que han hecho, pero bueno, muy parecida Así que rompámoslo Me niego a pagar eso De ahí aparece directamente al alcalde Cebolla La verdad es que es increíblemente adorable la estética tanto del pixel art como también de estas pantallas de presentación digamos, estas conversaciones Eh, nabolino, ahora sí que metiste la pata La música también es como muy alegre y feliciana para lo que está pasando, ¿no? Es hora de cometer crímenes Y mientras hacía un silencio para escuchar la música también estaba bailoteando pero no lo veis, no lo veis ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me pones esa cara de que hice? Evadiste tus impuestos Sí, la evasión de impuestos existe y es muy real Como sea, me des un montón de dinero y es obvio que no tienes ni un centavo así que considérate mi asistente personal Primero, ve al granero ajetreado por la calle Capas Estoy intentando crear un ayuntamiento allí pero hay un montón de animales y necesito que alguien se encargue de ellos Tráeme una bolsa de fertilizante como prueba o dormirás con los podridos Vale, un universo un poco extraño, desde luego Villa Vegetal Es tan colorista que hasta es un poco demasiado intenso en mi opinión cuanto a que es como casi cegador, ¿no? De cierta forma La casa de limón anciano Hogar de una regadera muy, pero que muy útil ¡Guau! Encontré esto Veo que además de haber impuestos es un poco ladrón, ¿no? Úsala para hacer crecer las plantas Pertenecia a limón anciano ¿Tiene ahí un dibujito de todo? ¿Puedo hablar contigo? Sí Hola, gobelcito ¿Has visto mi regadera? ¿Eh? Mis ojos ya no funcionan como antes Hoy día es que no veo nada Esa regadera tiene un gran valor sentimental Espero que nadie la haya robado Es lo único que quedó de mi esposa Madre mía Qué mala persona somos ya directamente Arándano Hola, hola Qué bonito día, ¿no? Tan bonito como aquella fresa que va por la calle Es tan linda Oye, ¿podría regalar esta planta por mí? Me quedé sin agua Y quiero regalarle esta flor Esta flor especial A esa fresa tan especial Vale, pues intentaré Regarla A ver Úsala para hacer crecer las plantas Pertenecia a limón anciano Solo con la X, curiosamente Y luego para activar Vale, con la A Por defecto salto Una embestida, vamos a decir, evasiva Vale, con la B Curiosamente utilizo los objetos Una combinación un poco extraña de controles Pero... Pero, ok Guau, encontré esto Ahora tengo una flor Una muestra de cariño De la florista para la fresa Vale Si se la llevo yo, ¿qué? Gracias por cultivar esa flor Asegúrate de llevársela esa fresa tan especial No quiero que los demás Se anden imaginando cualquier cosa Y qué pasa si lo riego o no No pasa nada, ¿no? Vale, iba a decir que Igual nos hacíamos pasar, ¿no? Por la persona que había cultivado la flor Y que íbamos a ser así de mala gente Pero veo que realmente Pues es la intención, realmente Hola Soy un arándano Tú eres un nabo Adiós Vale, pues le alegra ser, desde luego, un arándano Eh, nabolino Gracias por la flor Pero no siento lo mismo que tú, disculpa Oh Ah, que no es de tu parte Oh, gracias a los hongos La florista me envía esto Qué gesto tan dulce ¿Crees que puedes llevar esta carta a mi parte? Vale, me vas a dejar leerlo, sí Querida florista Gracias por la flor Es muy bonita ¿Te gustaría tener una cita conmigo? Hasta podríamos casarnos algún día Y pagar nuestros impuestos juntos Con amor, fresa Vale, pues no nos da otra opción que romper Así que Qué nabo más malicioso, eh Chat Por favor, joven navicol Alíjese de la zona de inspección Esta es una operación de la oficina de impuestos Tenemos que asegurar la zona Antes de que puedas pasar por aquí Te estamos vigilando Vale, si parece que vamos a ser el típico oportunista Que no habla en ningún momento No es que me desagrade nada Simplemente parece curioso Porque sí que es algo bastante común Pero en este caso Teniendo en cuenta lo que vamos a hacer constantemente ¿No? Diabluras en cierta forma Pues esperaba que sí que dijéramos algo Arán, arán Hola, uh ¿Ya conociste a mi gatito manzana munchkin? ¿No es súper obvio? ¿Sabes? Mi munchkin rojito se escapó Si pudieras buscarlo sería Miao ravilloso Vale, lo buscaré Gato manzana Mega miau Esto es un mundo un poco extraño, eh Veo que las criaturas también pueden ser combos de Animales y vegetales, ¿no? Micro miau Al momento no puedo romper elementos de entorno Después consigo una espada seguro Entonces tenemos hacia el norte Cementerio sombrío Oeste calle capas Y hacia el este Bosque de armas Seguramente nos consigo un arma, ¿no? Patato ¿Qué quieres muchacho? Escúchame, estoy preparado Para ir a robarles a los podridos De este cementerio Y voy a concentrarme Y tú pareces ser el tipo Que le gusta molestar Un poquito así, eh Fuera mi vista, niño Pues si te están comiendo A veces es un podrido tú también Dentro de poco No sé cómo funciona en este universo Pero seguro que es así Vale, pues Rampa rocosa Pero además vayamos a bosque de armas Cuidado con los caracoles Son vegetarianos Ok ¿Puedo regalar el caracol? Aparentemente no Pero querrán que intentemos evitarlos Y la medida lo posible Hola, arándano Bro, no vas a poder creer esto Jerry lleva una semana Durmiendo en mi casa Y no puso ni un centavo Para alquilar Nos entendemos bien, bro Pero yo no hablo mucho caracoles Caracoles, perdón No sé bien qué hacer al respecto, bro Pensaba que iba a gritar Como todos los arándanos Pero no Aparentemente no Parcela de espadas de tierra Más adelante Trae una regadera Vale, vamos a tener que cultivar nuestra espada Ah, diablos Perdí al bebé Me pidieron que cuidara esta zanahorita Lo dejé sentado sobre esa banqueta Pero se me fue de la vista Quizás tenía que ponerme la banqueta encima En fin ¿Puedes echar un vistazo por ahí? Sí, así es como se dice Echarle un ojazo Espero que no se le hayan comido los caracoles El bebé sería un poco siniestro, ¿no? Se le busca por evasión de Se busca por invasión impositiva ¿Eh? La traducción un poco extraña Nabolino Recompensa un dólar Se dice así en español Es evasión de impuestos simplemente No sé No sé, es un juego de palabras o algo Pero Se hace un poco raro igualmente Y no puede pasar de momento Así que necesitamos espadita Definitivamente Si no, un puñado de sal Para tirar los caracoles Pobrecitos ellos Para que hay que defenderse ¿Tú qué eres? Anita ¡Eh, Nabolino! Estoy viajando por los huertos Explorando los bosques que los rodean Y encontré algo genial Allí delante hay un especie Muy raro Un Spadicus planticus Si tienes un segundo Irías a verla Claro Claro, mi panita Y es un aguacate O palta Para quien prefiera decirlo así Una parcela para plantas Con mucha sed Que alguien la riegue Ahora pues Es hora de regar ¡Wow! Encontré esto Una espada de tierra Es peligroso crecer solo Toma esto Vale, obviamente la referencia Y con ello puedo elegir así Que es lo que quiero Vale, es bueno saberlo Y lo utilizo La verdad es que me extraña bastante Lo de que sea la B para ello Cuando pulso el botón lateral derecho E izquierdo Ah, es para cambiar rápido Entre los elementos Precisamente, correcto No sé si pueden asignar los controles Aquí tenemos Documentos por romper Vale Hay que romper muchos documentos Y tenemos sombreros No tengo sombreros Y juego y demás Sí que dejan asignar teclas Pero las del mando No he visto que se pueda o no Tampoco es nada grave Pero definitivamente me suele gustar Tener un patrón de controles diferente Que ahora sí que puedo romper esto Me pregunto si en este juego habrá Ya que tenemos que pagar impuestos Moneditas que encontrar y demás ¿No? Y las hierbas y todo eso ¡Eh, nabolino! Nada más Hace lo mismo A que te pego con la espada No, no pasa nada ¿Y qué pasa si ataco a un caracol? Con un ángulo apropiado Para que no me pille a mí Pues que precisamente me lo cargo Y ahora mi duda es No vas a decirme la diferente ¿No? No Más que nada por si ahora me dice Ah, tienes la espada Vete a buscarlo Pero puede ser que Este precisamente La pantalla hacia la derecha Cuando tenemos un camino pendiente De revisar O simplemente que tengamos Que ver la trampilla De alguna forma Pero iremos por ahí de momento Máscaras de quitina Ok ¿Qué viejo? ¿Tienes algo de pintura en aerosol? Chico graffiti Tú no eres ningún tipo de vegetal A nivel descriptivo Prefiero su nombre no implica Sino simplemente Que le gusta el graffiti Si me antoja vandalizar Alguna propiedad pública ¿Me comprendes Méndez? Pues si consigo Te lo traigo Hombre Para que hagas un poco de Vandalismo Por ahí no puede pasar Ni nada ¿No? Y supongo que tampoco Por romper esto No efectivamente No parece que tengamos Incendio para romper Lo que serían Los yerbajos Esto hay que decirlo A menos si como digo Sí que puedan ocultar algo En algún caso hipotético Y tampoco parece Que los caracoles Suelten nada Con lo cual puede ser Perfectamente que sea Que si te falta vida Por ejemplo Sí que lo suelten Pero de otra forma no Vale pues De momento recordaré Los asuntos por ahí pendientes Pero Supongo que regresaremos ¿Y qué pasa si Hago esto? Te soluciono el problema Oh de hecho Wow encontré esto Dinero del alquiler Jerry va a pagar El alquiler Oye tengo Tengo malas noticias Bro ¿Por qué mataste a Jerry? Era un ser indefenso ¿Por qué? Momentito ¿Tenía dinero del alquiler? Buenardo Bro eh Ya que está Muerto Toma su cheque Por el resto del saldo Necesito ese dinero Vale Vamos a leer Páguese a Jerry Caracol Un dólar Y 25 de 100 En impuestos Sería un cuarto Al fin y al cabo Memo Lamento su morición Arándano Vale pues No puedo hacer otra cosa Que romperlo Más que estar en contra Los impuestos El personaje está en contra De los documentos En general O sea de cualquier tipo ¿No? Cualquier tipo de escritura Yo creo que es porque Simplemente no sabe Ni leer, escribir Ni hablar Aparentemente Y con ello pues Opona todo tipo De comunicación Que no sea gesticulando ¿No? Vamos a pensar Vale ¿Puedo cortar por cierto Todo esto? No Me la suelo por parar también ¿Y qué pasa si Vengo aquí y le digo Al señor Limón Oye Señor Limón Corto y las hierbas Y demás Pero no pasa nada Entonces Abón sigue en varias direcciones Y para empezar El cementerio Claramente no Pero hacia el oeste Sí que hacia el oeste Era la calle Capas Y luego hacia el sur No nos dejan ir todavía Así que claramente No es que ir por ahí Para avanzar Así que vamos para allá Hola Edgar Un chile ¿No? Parece ser Necesitas un corte de pelo Con urgencia Oh Pero a quién quiere engañar El gran Edgar El mejor peluquero De toda villa vegetal Me vendría bien un bigotito Un cliente famoso Quiere que yo El gran Edgar Le tiñe al cabello Pero por desgracia No tengo el tinte Para hacerlo Obviamente Este cliente Tiene más prioridad Que tu estúpido cabello Te insto A que regreses otro día Vale Ya sé que tengo que Traerte ahora un tinte Si quiero cambiarme el cabello Que no me importa Muchamente más Ese estético En un juego como este Pero bueno El agente inmobiliario Me vendió este monambiente Es más pequeño Que la mayoría Y más caro Espero que el paisaje Que brinda El callejón Echa a correr Mis jugos creativos Vale pues Aparte de satirizar También hace juegos De palabras Relativos a Que eres una frutita Una naranjita Específicamente Ah hola ¿Acaso quieres comprar Una propiedad? Oh Nabolino Lo siento Espero que recupere Este invernadero pronto Últimamente estoy a mil El alcalde de Cebolla Quiere subirme el impuesto A la propiedad Encontrar nuevos clientes Está más difícil que nunca Vale Vemos que efectivamente Como era prever Es un poco corrupto el alcalde Créeme No querrás bajar por ese callejón Hay algunas cosas Medio turbias por ahí Confía en mi muchacho Vale Yo en las ramolachas Confío siempre Pimentufo Bienvenido a WaySandwich El hogar del sándwich De nivel 3 ¿En qué puedo ayudarte? Ah No quieres nada Debí saberlo El negocio no va muy bien Últimamente Ojalá consiguiera Que alguien famoso Se comiera uno de nuestros sándwiches En un stream en vivo O algo Eso nos vendría de perlas Vale Si ya vemos Que el juego va a ser Bastante satírico Vale Y ahí tenemos Felicidades De una factura WaySandwich Calle Forestal Compra sándwich Pepinillos Preparación Iba a Nueva York Subtotal 36 dolaracos Propinan ¿No? Con corazóncito Ya declaraste dos impuestos Ahorra el ABC Tributario De gana 3% de descuento Y ediciones seleccionadas Usa el código ImpuesMás Vale Un poco caro Desde luego El bocadillo No se le muda ratito Desde luego que no Encima los Pepinillos Se pagan a parte Se necesita ayuda Contratamos exterminadores Para eliminar Ganar indeseado Vale Aquí tenemos que hacer Nuestras tareas Y esto Wow Encontré esto Trofeo Hay que recompensar A los jugadores Para que sigan enganchados Vale Pensaba que la satire Iba a ser más Por el tema De De tema Pues eso Un poco social De impuestos De propiedades Y demás Pero no No tiene nada que ver Haciendo de todo tipo de cosas También del mundo videojueguir Hey Hola Dabo Por aquí Tengo pérdida de la memoria A corto plazo Estoy intentando llegar A Villa Vegetal Por favor ¿Podrías decirme dónde estoy? Oh gracias Ahora sé dónde estoy Vale Nosotros no lo leemos Pero todo ese personaje Sí que habla técnicamente Con la gente Sí que le responde Me refiero Pausas para el café Viejo Eso es Ok Siempre está bien Hacer una pausa para el café Make it Refe Esta es una obra en construcción Largo de aquí ¿Que por qué no estoy trabajando? Porque estoy de descanso Viejo Trabajo aquí ¿Ves? Estos son los documentos Que le muestran Otros documentos Que vamos a romper ¿No? Nombre del pagador Dirección Romance de la construcción Pago de impuestos Por supuesto Vale Rompamos Y con ello puedo cortar por ahí Pero tendremos que entrar A luchar contra las criaturas Que estén aquí dentro Reina de la kill 32 Lleva cresta ¿No? Básicamente ¿Qué onda jugador? Soy la asistente Alcalde Cebolla Pero puedes llamarme Por mi gamer tag Reina de la kill 32 Soy la mejor jugadora De forfeit De toda Villa Vegetal Te diría que mires mi stream Pero no puedo transmitir En directo Desde que esos cerdos Llegaron Y empezaron a hacer Tanto escándalo Uff Esto es demasiado real Que la gente En el mundo real Haciendo ruido Puede sabotear bastante Tu productividad Cuando creas contenido Literalmente Estoy pasando por ellos Hace casi ya Un par de meses Cuando no Básicamente En mi mundo Pero especialmente notable Yo te entiendo Reina de la kill Tengo que vivir de madrugada A veces por ello Eh ¿Quieres entrar a reina de la ajetreado? Bueno Te tengo malas noticias El acceso es exclusivo Para los fans de verdad Que me den un sándwich De nivel 3 No sería justo Que te deje pasar gratis Pero asegúrate de darle Me gusta y suscribirte Same Haced lo mismo Suscribíos Dadle a me gusta Dejad un comentario Para que el Algoritmo de YouTube Sepa que aquí hay un contenido Que os hace reaccionar Y a la vez Pulsar la campanita Porque si no Decide que no os quiere enviarle El aviso Ni mucho menos Oh Tú de nuevo Momentito Reina de la kill 32 Quiere un sándwich De nivel 3 Toma La casa invita Tan solo asegúrate De que se lo coma en vivo Y en directo Y así saco mi tajada Vale Pues un sándwich Que hemos conseguido No tiene mala pinta Desde luego Sería más gracioso Que comieran los vegetales carne Pero Pero no parece ser el caso Y no, no puedo destruir A esta tonidad Ah, Nabolino Gracias por el sándwich De nivel 3 Ahora es un suscriptor De nivel 3 Así que obtuviste Acceso al granero ajetreado Además de autógrafo mío Aquí tienes Ahora solo falta Que alguien se encargue De sus cerdos ruidosos También puede hacer streams Si de verdad Fueras una persona Que crea contenido De forma común Y eres increíblemente Popular Yo creo que desconfiarías De que una persona Aleatoria Le traigo algo de comer Y te lo comas directamente Porque En el mundo Inversuoras un poco Con malas intenciones Gracias por el sándwich De nivel 3 Nabolino Acuérdate Para dos impuestos La próxima vez Besitos Reina de la kill 32 Yo soy súper fan De Reina de la kill 32 Sinceramente Vale De momento Ninguna criatura por aquí Tenemos algo Advertencia Aquí hay bumelidas activas Riga dos veces Bajo tu propio riesgo Entonces puedo cambiar Y regar Dos veces Y con ello Causo explosión Vale ¿Y qué pasa si riego Solo una? Pues que se queda en verde Vale Este es lo que tengo que cruzar Uy Estoy en una cosa rara En esa habitación Pero Está pronto también Si puedo por ejemplo Agarrarlo Pero no me parece ser el caso Entonces hay un señor aquí Realmente es un gusano Pero por lo menos Me parece como un señor Arrastrándose por el suelo Levantando el trasero Básicamente ¿Y por qué en este granero Hay por todos lados Escritorios? ¿Eh? ¿Quién está ahí estudiando En el granero? No es que esté mal Hacerlo Pero es un poco extraño Botas bum Úsalas para patear Bumelidas Corre hacia ellas Y mándalas a volar Bien Botar alcalde de cebolla Vale Más de ese tipo de cárteres Y aquí tenemos Un par de caminos posibles Oficina de alcalde de cebolla ¿Ah? ¿Esta es tu oficina? ¿En serio? ¿Cómo hacer? Bueno Vamos a leerlo Desde la traducción ¿Cómo calcular tus impuestos? William Storm Romper Es fuerte Para romper eso así La mano desnuda Cortar por la mitad Un libro así Como las páginas amarillas ¿No? Es un poco referencia antigua Las páginas amarillas Siguen existiendo Pero quizá Menos común su uso Pero si un libro grueso Vamos a decir Partirlo así por la mitad Por la mano Es complicadillo a veces Oye, nabolino Solo estoy tomando un descanso Después de que un cerdo Me pateo en las raíces Nada, estoy bien Solo espero que alguien Aviente a esas bestias pronto Como sea Escuche que si pateas O perdón Que si encuentras unas bombas boom Puedes usarlas para patear Perdón Si encuentras unas botas boom Puedes usarlas para patear Esas bumelidas Que me está inventando ya la frase Porque está pensando en bombas Y con ello botas boom Y también a vez bombas boom Y mezclando frases Eso es Tan solo deja que crezca una Y luego corre hacia ella Vale Eso está bien saberlo Pero la idea es que Basta con que esté así Sí No hace falta que la hagas dos veces Como no basta Cuando vas a patearla Es bueno saberlo Entonces aquí tenemos que Traer una llave claramente Y ahí hemos hecho el atajo Que era lo que quería hacer En primer lugar Perfecto No puedo romper esto No Simplemente de forma Básica Con la espada Entonces está claro Que nos quiere enseñar A utilizar a bombas En combate Así que asumo Que el jefe Tendrá que Que recibir bombazos ¿No? No tengo idea De cómo pasar esta parte Pero también se escuchan Un montón de Oink Del otro lado de la puerta Así que tampoco es que Ponen tanto esfuerzo Vale Viejo Este lugar es un basurero Entiendo por qué Necesitamos un ayuntamiento Pero ¿Por qué tuvimos Que elegir justo El lugar que esté infestado En el baile de 7 repugnantes? Vale Entonces claramente Aquí van más bombas debajo Con lo cual Simplemente cambiamos Pateamos Y repetimos De momento Si luego tiene mucho misterio Eso sí Aquí tenemos alguna gallinita Me da pena atacarles Cuando tiene nada que ver En el temano Mi duda es Si tengo que utilizar Bombasí o sí Con el cerdito o no No, no hace falta Realmente no es necesario Pero Luego hay arriba De otra puerta Con lo cual Asumo que esto Obviamente no va a ser encef Ah, la gallina También puedo cargármela Supongo que también cuenta Como animales Que tengamos que destruir No lo sé No creo que pase nada malo De todas formas Aunque hagas lo que no está Es decir Todo lo que te dejen hacer Debería estar previsto En otros juegos Así que puedes pensar Igual esto no había que hacerlo Pero En un juego como este Que parece más bien Narrativo, humorístico Más hacia la comedia Que hacia mecánicas muy avanzadas Que en Google Sé que profundizan más Pero En la superficie parece Que va a ser más bien Ese es su enfoque No creo que lo puede hacer Nada erróneamente De forma general Tengo que decirlo De hecho yo sí que pensaba Para ser honesto Que las mecánicas Iban a ser Desde un principio Quizá un control Más directo del personaje Con más opciones Más orientado también A la aventura No solo a esa otra faceta Como decimos Humorístico De narración Pero quizá Luego vaya más allá De lo que parece No lo sé Ah, al fin Sabía que enviaron Un grupo de rescate Todo el equipo Debe haber estado preocupado Estuve encerrado aquí Durante tres días Sin comida Ni agua Ni pausas para el café Gracias aventurero Ten cuidado Hay un cerdo muy peligroso Tras esta puerta Vale, pues Al tema iremos El rey cerdo Comió un montón De fertilizante Vale, pues Supongo que empezaremos A movernos Y supongo que Para ti no bastará Con Bueno, estoy rompiendo Esto pero igual no debería Bueno, yo creo No habrá problema Lo digo porque A mí sí que me impide El movimiento Entonces sería negativo Pero quizá No sea necesario No lo sé Voy a hacer un experimento Fácil, muy sencillito ¿Qué? ¿Te puedo pegar así? Sí, de hecho sí que puedo Entonces no hace falta Que utilice las bombas Pero Ya que estamos ¿No? Madre mía Vaya bombazo tú Vaya bombazo Eso sí voy a Hacer esta No la otra Por si acaso No quiero estar demasiado Cerca de De punto de explosión No vaya a ser Pero definitivamente Le baja la vida Como nada Fácilísimo No lo siguiente Esperaba que hubiera Hacer tipo combo ¿No? Por ejemplo Debilitarle con la explosión O voy a dar espagazos Pero no Oye Bacon, bacon, bacon Bacon No ya es Bacon, bacon, bacon No, ha oído el bacon Somos un vegetal Vegetariano Aparentemente ¿No puedo agarrar esto? ¿Tendré que regalo Quidar? Sí Eso es Guau Encontré esto Fruta de corazón Esta fruta Te da otro corazón Yuhuu Vale Pues tenemos un contenedor Más De corazón Y aquí tenemos El fertilizante Que veníamos a buscar Bitácora 1 Parece que quienes consumen Fertilizante Muestran efectos misteriosos Como un crecimiento rápido Por eso es aplicable Al mundo vegetal Un poco No es tan literal Pero al mundo De los animales Un poco más extraño ¿No? Hace que las cosas Crezcan como locas ¿Para qué necesita esto El alcalde de cebolla? ¿Se va a convertir En un alcalde de cebolla gigante? Monstruoso Un caillu Al cual tendremos Que enfrentarnos Puede ser Puede ser perfectamente Y por supuesto Que yo soy Team Godzilla Básicamente Pues ahí lo dudaba Que no digo Entra una broma Porque me parece Un poco Extraño El debate Me parece más Casi Propaganda indirecta Cuando se habla Del tema Que otra cosa Pero Godzilla mola mucho más Que King Kong Gracias al fin Paz y tranquilidad Napolino Fuiste tú Gracias Por tus esfuerzos Te corono Rey de la que Oye No nos vengamos tan arriba Tampoco Que te acabo Quedó en hacer No quieras ya Que sea tu rey Reina Te coronaron Como rey de la kill 32 Vale Supongo que era la corona Del cerdito ¿No? Consejito Puedes ver y equipar Todos tus sombreros En el menú de pausa Es un poco pretencioso Ir aquí de rey Directamente Somos una Un nabo humilde Básicamente Vale Pues Te me ha zanjado Bueno Me quedaré fe Me ganaste Estaba pensando Si alguna conversación Habrá cambiado O no Y definitivamente Una sigue cambiado Pero Este en cambio no Vale Pues regresemos entonces Ahora que hemos solucionado Ese problemilla Y veamos que nos dice El cebollón Que seguro que nos quiere Timar Aunque esto se ha abierto ahora Este callejón Ah Porque viene que utilicemos Bombas y demás ¿No? Entonces Hola Ey viejo Largo de aquí Ante la duda No me conoces ¿Qué estáis haciendo aquí? Que esto es ilegal seguro ¿Eh? ¿Tu mamá nunca te dijo Que no hablas con desconocidos? Vale Claramente es un buzle de bombas ¿No? No parece muy complicado A simple vista Igual me equivoco Pero Debería ser así Ahora hacia abajo Ahora hacia la izquierda Y por si acaso Antes de seguir Voy a quitar esta yerbija No vaya a ser que vaya a molestarnos Aunque yo creo que debería Golpear en área De todas formas la explosión Y vale Tenemos otro simplemente De estos Frutos de corazón Estupendo Muchas gracias Eso es todo Asuntos turbios sí Pero a la vez tampoco tanto Realmente Esperaba más Más turbidad en este lugar Sinceramente Vale Pues así está la cosa No tenemos aún El tinte para tu cabello El bocayo ya lo hemos zanjado Y en tu caso era Simplemente la propiedad Vale Que eso ya veremos después Si evoluciona o no Cuando hagamos lo de El señor alcalde Que puede ser perfectamente Pero Mientras tanto Hola alcalde Me das un piso Me alegra que esos animales Ya no estén entre nosotros Este fertilizante Será muy útil Muy bien Tu próxima tarea Como mi asistente Es conseguirme una lanza De cuatro puntas En épocas antiguas Se la conocía como tenedor Los asistentes No hacen preguntas Se rumorea que hay una En la granja abandonada Que supuestamente Está al sur de aquí Escuché historias de terror Sobre un grupo de dulces Moosos en ese lugar No tienes derecho a quejarte Ve a buscarme ese tenedor Vale Pues a ello iremos No Este es el suyo Yo quería ser amistoso Ayudar a la gente Pero No parece que nada Siga nada más Eso sí Hay un montón de hierbajos juntos Pero no parece que nada Con lo cual Avancemos en esa dirección Rampa rocosa Ubalina Nos gusta aprender bailes nuevos Y publicarlos en Flip Flop A veces hasta hago karaoke Estos son cosas que A nivel humorístico No me suelen hacer reír mucho Tampoco me desagradan Digamos que es un poco neutral Es una referencia y ya está Pero lo que tengo que decir al respecto Es que sí que envejecen muy rápido A nivel de que un juego Sea digamos que Interesante a largo plazo Que se mantenga La parte humorística Si lo haces demasiado Fruto de su época Específico de un momento Concreto en el tiempo 2020-2021 por ejemplo Enseguida va a quedar obsoleto Es ese problema Entonces referencias a Trends por ejemplo Podemos decir No modas que existen actualmente Como digo Van a envejecer muy mal Tengo que decirlo Hola Soy profesora Y vengo de una parcela cercana Mucho gusto Me encantaría quedarme charlando Pero tengo que dar clase Estamos en medio de investigación de campo Este lugar es genial Los niños quieren ir a echar un vistazo A una cueva muy interesante Vale Pues tú dejarás que vayan Libras y que se ven un buen golpe Que te denuncien los pares Estamos ganando para flip flop Y sin querer Golpeé el teléfono de Holly Y se cayó al precipicio Ups Policica Este es el peor día de mi vida Pues tu gesto Tu lenguaje corporal No parece representarlo No parece representarlo Se me cayó el teléfono Al riesgo No sé qué hacer Pero hubiera estado bien Que te hubieran puesto Un gesto diferente Porque si no está así como Como feliz de lo que ha ocurrido Como que no representa muy bien Lo que estabas sintiendo Atrás Atrás gente Esta parte de la rampa rocosa Está bajo jurisdicción De la comisaría de Sazonopolis ¿Qué asuntos tienen aquí? Ah Se creen muy listos Sus truquitos no funcionan conmigo ¿Qué se supone que eres tú? Porque Biff Me hace pensar en que es Pues eso Una chuleta Un filete Al fin y al cabo De ternera Pero tu apariencia No parece representarlo del todo Pareces más que así Como un dulcecito Con algún tipo de decoración De nata O lo que sea De algún tipo de crema Esos ojitos de botones Y esas piedras rechonchas Ah Santos hongos Son adorables Hablen Muy bien machote Ser bonito Eso a la mitad de la batalla Si tienes ojos de tigre Perdón Si Tienes ojos de tigre Pero regresa cuando tengas corazón de arcachofa Ya sabes La emoción de la pelea y todo eso No sé Pregunta a mi compañero albóndigo Seguro que él sabe algo Ah Puede ser que seáis albóndigas Básicamente Pasta con albóndigas Que es algo que se come en algunos sitios Prácticamente con Simplemente pues bolitas de carne Espaguetis con Por ejemplo eso Albóndigas Bueno, bueno Alto Son asuntos oficiales De la comisaría de Sazonópolis Oh Santos hongos Eres adorable Tus hojitas y todo eso ¿Qué necesitas pequeñín? ¿Qué ocurre? Bueno No No conozco a ese tipo No puedo dejarte pasar Estamos en medio de un procedimiento Mi compañero Echó una miradita Cuando fui al baño Y no quiere decirme que vio Así que ni siquiera Yo sé qué ocurre allá atrás Lo siento pequeñín No manejo esa información Oye Quizá mi colega Bid Te cuente que hay allí Y luego tú me lo cuentas a mí Pero yo ya he hablado con A ver Vais a repetirlo Simplemente Vale Pensad que me van a Dar digamos información Habla con el otro Habla con el otro Y así como hacer un poco la Lo que sería la ruta De conversaciones ¿No? De ir ahí volteando Pero Pero no Simplemente Quieren que hables con los dos Y ya está Nada más que eso Deja un momento Que ahora regreso Que no puedo leer No puedo estar pendiente Del otro Planices planas Vale Hola ¿Cómo te va aventurero? Yo estoy requete bien Vivo el momento Y miro esos caracoles encantadores Como ya debes saber Soy la autoridad local En observación de caracoles Es una especie En peligro de extinción Ups Las frutas y los vegetales Debemos asegurarnos De no destruir su ecosistema Tenemos que coexistir con ellos Hombre Esto díselo Al que le coman las hojas ¿No? Por ejemplo Básicamente Estás ahí durmiendo Tranquilamente Y un caracol Te ataca Y devora tu cabello Supongo que es en este caso El paralelismo ¿No? Si pensamos en Cómo son estas criaturas Vale Otra factura La tienda hogareña Más dinero Más trabajo Una factura Se atendió a Cebasher Unas semillas de zanahoria Y bla 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 Impuestos y más Romper Vale Un coleccionables simplemente Aunque muy a la vista realmente Y otro punto Por el cual no podemos pasar Nabolino Trabajando para pagar tu deuda Tendrías que haber prestado atención a eso Yo siempre ando a las corridas Siempre estoy a tope ¿Sabes? Sé que lo lograrás En fin No puedes ir por aquí Tenemos otros importantes que atender Ahora pues Mira en otra dirección No te preocupes Un pez fuera del agua Hola ¿Qué haces ahí pez? Eres un Así que es un enemigo De hecho Vale Literalmente el primer impacto que me llevo Es por experimentar Si puedo interactuar con el pez Yo quería ser buena onda Tío Es que madre mía No se puede ser buena onda Villa vegetal Bosco olvidado Granja abandonada Vale Tenemos que ir hacia el sur Claramente Aunque tenemos otras posibilidades por ahí Bitácora 2 Se sabe muy poco Sobre cuántos peces hay en este estanque Pero parece que solo podemos ver uno a la vez ¿Puedo meterme el agua por cierto? Sí, sí que puedo De hecho Sin ningún problema de más Correcto Pues en ese caso Nos pondremos en la tesitura De que si tenemos que entrar Hacia algún estanque Pongámoslo rápidamente Bienvenido a la parcela de las zanahorias Sí, vivimos un poco lejos del pueblo Nos da miedo y por ahí Así que nos quedamos vacilando aquí Ya sabes Nos mecemos de atrás para adelante Como se debe Vale Pues Una buena referencia Al hecho de que tenéis esa animación Y ya está No te preocupes Aquí estás a salvo Vino una cosa medio rara Pero me encargué de ella ¿Qué quieres decir con ¿Cómo lo hiciste? La arroje a la basura Vale Pues vamos a ir a basura de cabeza ¿Viste esa cosa naranja rarita? Sí, resulta que una cosita naranja Se parecía a nosotros Pero era bien pequeñita Rarísimo, ¿eh? Habéis tirado a la basura un bebé ¡Guau! 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 Apuesto a que la vista de aquel porche Debe de ser increíble Qué pena que las carreras están rotas Y si usamos una banquita para subir Vale, ya sé como la voy a conseguir, ¿no? Y si tenemos una yuyo referencia Básicamente ¿Me vas a atacar o qué? ¿Me vas a atacar o qué? Me destrozo, ¿eh? Vale Yuyo referencia no muy sutil precisamente Porque es una cereza Y tenemos el nombre literal Kajioin Vale No es muy sutil, ¿no? Zanahoria bebé perdida La niñera debe estar cuidando a esta criatura Coesía entera un bebé a la basura Así está Así se la gasta este juego ¿Te gusta mi colección de cajas colocadas específicamente de cierta manera? No estaré aquí para retenerte en este nivel ni nada parecido Pero eso sería terrible ¡Ja! 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 Hombre, no sé si voy a poder salir después de la carretera No tiene tanta pinta, ¿no? Es decir, podría ocurrir De hecho, bueno, sí tiene un poco de pinta Solo porque ese tipo de pinchidos, ¿no? En una zona, en un cambio de zona Es como parece representar una transición de zona Con lo cual, en cierta forma, podría ser que sí Pero también me hubiera creído que no sea posible Porque no teníamos flecha ni nada Vale, aquí tenemos otro tipo de obstáculo Roquitas Que de momento no puedo interactuar con ellas Así claramente necesito algún otro tipo de mejora Con lo cual, regresemos de momento Y vayamos a entregar el bebé O podríamos tirar por la cántica No, obviamente no Pero el juego nos da opciones, ¿eh? Y somos muy de romper cosas Así que No me extrañaría a lo más mínimo Que el personaje decida Que esa va a ser Su, digamos que motivación Su objetivo En esta vida Va a pasar de ellos Va a ser buena onda Que pobrecitos Que bastante tienen Cuando están en peligro de extinción A ver, señora niñera Cuide de esto, ¿eh? ¡Ey! ¡Lo encontraste! Muchísimas gracias Toma, llévate mi banqueta Es lo único que tengo Literal Esta vez Mientras esté subida a mi cabeza No escapará ¿Seguro? Se puede usar para subirse A los porches de las casas Para tempar a otras cosas, ¿eh? Creo que este nuevo método De cuidado de niños funciona ¿Seguro? ¿Seguro? Señora, seguro Porque seguro Que en cuestión de No sé Vamos a decir Media hora de juego Vuelve a ocurrir Y que lo has perdido, ¿eh? No estoy yo muy seguro Igual no Pero encajaría perfectamente En base a lo que has dicho Que precisamente No nos fiemos de tu criterio Pero bueno Por ahora Regresaremos de nuevo Y iremos con ello A utilizar la banqueta Supongo que necesito Podremos recoger El móvil De la uvita Que lo ha perdido Por estar ahí en flip-flop Básicamente Haciendo bailecitos ¡Ay! ¡Qué tonto soy yo también! Que utiliza el botón que no era Dar más Quería probar también Eso sí que es cierto Si la maniobra evasiva Nos da inmunidad temporal Y no Claramente no Pero bueno En un instante Es que efectivamente Sueltan vida Con frecuencia con lo cual No tengo absolutamente Ninguna presión Realmente de momento Quizá después la cosa cambie Pero Estoy muy despreocupado Ahí tenemos banqueta Y nada Por ahí nada Para adentro Granja abandonada Vale La música por cierto Es muy animada Me gusta mucho Y es como casi Un instrumental Que me imaginaría Para luego Una canción específica Incluso Un instrumental Que después se utiliza En rap Por ejemplo Oh Mira como se duerme Vale Vale Justo no quiere dormirse Pero literalmente Tiene vocales La canción Espero que no haya Motivos para que YouTube se empadiga Uy esto tiene que operar ¿Eh? Que te veo venir a YouTube Que tú eres muy de eso De sorpresas De tipo Ja ja Vale Y tenemos una rosquilla Con chispitas Que me está disparando Ahora mismas Y me pregunto Que pasará Si dejo que Ah vale Si se la agotan No sé si se la agotan Pero en la nueva Si ya está No tiene más misterio Vale Entonces por ahí Mascarilla Mantén dos metros De distancia Otra cosa Que encaja Ahora por nuestra situación Pero En un par de años Quizá la gente dirá ¿Por qué ir a una mascarilla? ¿Por qué? Hombre Lo recordarán ¿No? Pero me refiero que Sí que probablemente Estará un poco más obsoleta La referencia Estos son agujeros Supongo ¿No? Querido diario Hoy fui al partido De béisbol de Matt Fue raro Todos usaban mascarillas Y nos sentamos lejos De los demás familias Eso sí Matt batía un Un home run ¿Hom run? Es un home run Pero me hace gracia Con así escrito Tras otro Nunca había visto así escrito Pregunto si es válido En algunos lugares ¿No? Dentro de lo que se llama Es español O no ¿Y tú qué eres? Es una sandía que crece Y con ello puedo hacer un puentecito Supongo De hecho no No se puede empujar así Y espazo No También corto la sandía Bueno, mola Claramente tenemos que hacer algo Para que no explote ¿No? Para no se rompa me refiero Pero sí que puedo romper aquí a la derecha Vamos a minimizar Mira primero por aquí arriba Ya que tenemos camino Oye, oye, oye Oye, oye ¿Qué haces con esa manita? Tirar este libro muy levemente Por lo que veo Por un momento estaba más preocupado De lo que debería, supongo Pues nada Me agarraba así Muy mal educado Y... ¿Qué es? Un sombrero, supongo No, no es un sombrero No La mascarilla Curioso entonces Las botas se utilizan automáticas Con lo tanto de seleccionarlas Y mascarilla tampoco Bueno, solo puedes seleccionar las dos cosas Que son al fin y al cabo Pues eso Objetos para utilizar en combate En serio me vas a dejar mirar la nevera El frigorífico Así sí, ¿no? Para que haga de tope Efectivamente Vale, eso por un lado Y ahí tenemos claramente dos cerraduras De las de... Como se llama para jefe Pero más allá de eso Que por ahí Pues tenemos Una tirita O bandita O curita Como lo llamáis Según vuestro Lugar de origen Vamos a comenzar por supuesto Con la sandía Y ahora Tal que así Y ahora Tal que así Y a su vez Como experimento científico Yo me pregunto ¿Puedo reventar las ventanas? No Venda adhesiva Una vendita de uso médico Vale De momento No sé para qué lo quiero Pero ok Estamos recogiendo un montón de basura Desde luego Y eso Por ahí abajo También hace falta Una llave Correcto Vamos a avanzar por aquí Déjame, déjame tranquilo Congelador Refrigerador Vale Tenemos una espada De guisantes No, vale Ya entiendo Es una espadita de plásticos Que se utilizan A veces en cócteles O incluso en pinchos Simplemente para decorar Un martini por ejemplo Y con olivas O aceitunas Guardia de oliva Eso fue increíble Debe ser una especie De supernavo Para destrozar así Nuestras defensas ¿Nos darías tu autógrafo? Tremendos guardias dormidos En tu momento Bueno, aquí no tanto Pero ¡Atención! Quiero 20 sentadillas Por tus crímenes Nos tomó dos años Fortificar esa puerta Cadete ¿Cómo fue un novato Como tú de hacerla volar? No ha sido muy complicado ¿No? Anita ¡Ey nabolino! No espera verte por aquí Decidí hacer una exploración urbana De esta casa abandonada Antes Aquí vivían ¿Cómo se llaman? Umeinus Esta sala se llamaba Congelador Estuve charlando con sus habitantes Supongo que no está aquí Por mucho tiempo Parece ser que el frío La se alarga la vida En mi opinión Aquí hay una especie De conspiración Pero en tal caso Me pregunto Si algún día Podría irse de aquí Hombre Justo los guardias de oliva Pegan muy poco En un congelador Para empezar Porque los encurtidos Están sumergidos ¿No? En Básicamente Vinagre generalmente Duran muchísimo tiempo Pero aparte Porque no se suelen congelar Las aceitunas Generalmente Pero eso parece un helado ¿No? Sí Dev No tan rápido socio ¿Acabas de destruir Nuestras fortificaciones? Bueno Será mejor que estés dispuesto A dar una mano Con los costos Ve por ahí No más hasta el tablero De misiones Hay unas gentes Que necesitan ayuda Con algunos trabajos Cuando termines Regresa Y te dan una llave Mantenemos algunas zonas Bajo llave Para que no se metan A los podridos Hecha un vistazo A través de misiones Para ver qué hacer No te olvides De ver el content Cuando termines Qué raro Porque es una mecánica Típica que podrías encontrar En juegos de rol ¿No? En mundo abierto Lo que sea Pero en este caso Solamente El juego es muy lineal No es algo que sea Necesitamente negativo Porque es el enfoque El mismo Pero es algo que parece Dar una profundidad Que quizás el juego no tenga ¿No? Básicamente Vale No entiendo Por qué estar recogiendo Esas basurillas Necesitamos suministros médicos Hay rumores de que hay en la casa Ve a buscarlos Habla con la enfermera Mora Que es una piruleta Como las que hemos encontrado al principio Estaba podrida Lo que era en formato enemigo Y en este caso Está conservada ¿No? Que también es curioso Porque justo tampoco Las piruletas Se van a podrir demasiado Vamos Calentamiento global Nuestro campamento Se está calentando Y creemos que es Porque el genado está apagado Ayúdanos ¿Vale? Y criatura perdida Es redonda roja Tiene ojos negros Y desalmados Dice mucho Ayuda Habla con Carla la cereza Vale Supongo que simplemente Ahora hablo de nuevo contigo ¿No? Cube o socio Encontraste algún trabajo Al tema de misiones Levanta la cabeza Es lo mínimo que puedes hacer Toma esta llave Y úsala para explorar Un poquito más Estos campos Y conseguir algún trabajito Pero ten cuidadito Ahí podridos ahí fuera Si quieres ser un verdadero encanto Podrías encender el generador Correcto Pues eso intentaremos hacer De momento por ahí Tenemos camino Vale Aquí tenemos otra llave Precisamente Con Carla la ciruelano Si no la La cerecita Fueron solo dos segundos Aparte la mirada Dos segundos Y mi hermanita se fue Se supone que yo Soy la adulta de la casa Luego de que los podríos Llevar a nuestros padres Quedé a cargo de la familia Y ahora mi hermanita Desapareció ¿Dices que me ayudarás? Muchísimas gracias Por favor apúrate Dicen que a los monstruos Pastelito les encanta Comer cerezas O poneselas encima ¿No? Entrar en el diario Tengo una reserva secreta De brownies En el congelador Mads se los come todos Y este es el único lugar Donde no puedo encontrarlos Ja 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 Papanato Hola hijo Pensé que serías mi hijo Pero una cara nueva Siempre es un deleite Para la vista No creo que pueda ser De este congelador Pero espero poder volver A mi hijo Perdón Poder volver A ver a mi hijo Algún día Vale Pues igual es el que estaba No quiero ser prejuicioso Pero igual es el que estaba Entrando al cementerio ¿No? Carson Me encantaría ser de este congelador Estar aburrido No hay nada que hacer aquí Antes crema juegos Con mi computadora Pero no resiste el frío Igual está bien No tengo mi hijo Tablero de ajedrez Si alguna vez quieres jugar Talle unos pedazos de hielo Con la forma de las piezas Hombre Pero si lo tomas con la mano Se descongelará ¿No? Probablemente Puedes fingir Que el peor en realidad Era la reina ¿No? Le das forma con los dedos ¿Qué pasa raza? DJ Chispa In the house Échale gasolina Al fuego Nena Pueden sentirlo ¿Eh? Griten para Y chispa Ok Vale pues Con ello Avanzaremos Lo único Me das a la llave Aparentemente Ah vale Ahora sí Muchísimas gracias Por favor apúrate Ah no Es lo mismo Pero me doy la llave Correcto En ese caso Igual tengo que Ver dónde se encuentran Más o menos Antes que me la dé Puede ser Hola Hola Guapetón Esas hojas Que tienes en la cabeza Son Uff Dime bonito ¿No podrías ir A buscarme Algunos suministros médicos? Necesito vendas adhesivas Medicamentos Y una máscara ¿Crees que puedes hacerlo? Eh Yo lo que pregunto Vale Son frijoles Iba a decir eso ¿Qué tipo de bebé es? Bebé frijol Gaga Gaga Gogo Hola plebeyo Vale Bien jugado Es de esperar Que quedes perplejo Antes mis elocuentes Frases No talarmes Los demás No son más Que una barba De mentecatos Espero poder Quedar a cargo De este congelador Olvidado Aunque sea Lo último Que haga Ay Pero para eso Necesito piernas Y poder quebrazos Mmm Bueno Pues te pones a remojo Y ya está Y vas a crecer Te salen raíces Básicamente Mira Aquí tenemos Encurtidos Pandilla Encurtida Literalmente Lo llaman así Pero bueno Es lo que es Vamos Psst Oye tú Sí tú Cabeza de nabo No te asustes Yo también puedo Blandir armas Sin manos Por eso sé Que corre la sangre De la mafia Por tus raíces Ey Eres algo De Vito Nabo Leone De ser así Tienes suerte De que esté En este frasco Si estuviera fuera Estarías durmiendo Con los podridos Es familia Decidió meterse En nuestro territorio ¿Quiénes se creen Que son para hacer Sus reuniones En este estúpido Invernadero? Vale Pues igual Sí que somos de la familia ¿No? Por eso vivimos En Invernadero Ah Rayos Quisiéramos Poder vigilar La puerta principal Parece que todas Las cosas geniales Suceden allí O sea Alguien acaba De hacer volar La puerta ¿No es increíble? Quizás no tengamos Astilla de guardia Eso explica Por qué nos tienen En la prisión Sentimos que somos Una buena guardia Ojalá nos tienen Una oportunidad Técnicamente También es un tipo De guardia Un guardia de prisión Pero sí Al fin y al cabo No es muy diferente Vamos Vale Pues con ello Me podría Venir por ahí Y recoger esto Medicamento Está hecha A prueba de niños La había leído rápido Y pensaba Está hecho de niños Eso es una cosa Muy diferente Y la llave se consume Con lo cual Ahora puedo entregárselo A lo que sería por aquí Me hace mucha gracia El hecho de ignorar El enemigo En plan Me está tirando con la mano Pero no pasa nada Pero sí Aquí en la piluleta Mi caballero Sobrelociente Armadura Oh gracias cariño Aquí tienes la llave de luzura Cielo Ven a verme Si necesitas Que te parche Un poco ¿Sí? Ok Pero no te vengas tan arriba ¿Eh? Por primero invita a almacenar O algo No seas así De lanzada Vale Pues vayamos Nosotros por ahí Tenemos otra puerta También por ahí De ir pendiente Pero no podemos ir a ella Así que está claro Que el orden Es este Y ya está No hay otro modo De hacerlo Supongo A nivel de De progreso Y si vas un poquito paciente Espadazo para ti No vamos a esperar Un poquito más Ahora sí Me aparto Y te provoca a ti Y así Vamos poquito a poco La verdad es que El espadazo tarda un poco Es más lento Lo que parece Ay Quería probar si la maniobra Así me permite Pasar a través Pero no No creo que voy a ser tan profundo Ni mucho menos Es un poquito lento En todo el tema De asimaciones y combate Nada Es algo muy peligroso Como decía El combate es realmente fácil De momento Pero sin duda Hasta que te acostumbres Un poquito al ritmo Puedes cometer algún error extra Ya veis el tiempo que ha tardado En salir la espada Por ejemplo Desde aquí yo pulso el botón Y luego partes Salir la espada Y mantenerse activa Antes de que pueda terminar la animación De hecho No puedo ni siquiera Cancelar la animación Haciendo la maniobra vasiva Así que la espada Se queda fuera Casi en un segundo Como igual estoy sacando un poco Pero Pero la cantidad Desde luego bastante elevada Quieren después seguramente Que empuje las sandías Y que me den habilidad Supongo Efectivamente Aquí tenemos algo Manoplas de fuerza Úsalos para empujar Mueve melones Mueve melones Yo soy el que mueve los melones En todo caso ¿No? Es un poco como redundante Mueve melones Empujados ¿No? Vamos a mover los mueve melones Espera ¿Acaso tienen manos? Presuntamente no Querido diario Mamá me trajo unos mitones Que encontró en la feria De las pulgas Parecen trozos de sandía Vale Pues efectivamente Primero lo hacemos así Y no hace falta nada más Entonces No Directamente ya podemos Empujarlo Sin problema Me gusta mucho La melodía Que suena aquí dentro Pero para ser Completamente justo A la vez Me gustaría Fuera de contexto También Es decir No sé hasta qué punto Encaja bien No encaja mal Con el juego Pero parece un poco Como no conectada Con la situación De cierta forma No quiero decir con esto Que sea como digo Negativo para nada O sea me gusta mucho Pero incluso La escucharía por mi cuenta De fondo En plan No llama mucho la atención Está bien Es agradable Pero podría estar Por ejemplo Haciendo tareas por casa Simplemente con ello Están otros temas Y aún así Pues es un poco Inusual por lo tanto El hecho de que no Conecte tanto Como decimos Vale entonces Yo puedo hacer por aquí El puentecito Y luego puedo romper El muro Esa es la cuestión Esa es la cuestión La puertita ahí abajo Más que el muro Pero sí Lo decía porque De otra forma Me faltaría todavía Una llave Pero pasamos por aquí Y ya está Supongo que si entro En contacto contigo Me harás daño Pero como me atraes Hacia ti Y te doy el espadazo Y te echo hacia atrás Pues no hay ninguna pega Cereza bebé perdida ¿Qué hora te estaba buscando? Bien ¿Y por ahí? Vamos a leer Con calma Sistema de servicio selectivo Orden de presentarse Para conscripción El presidente de los Estados Unidos A Matthew Rixby Calle Williamstone Señor Por la presente Que ha notificado De que el día 15 Del mes de abril del 2020 Fue reclutado legalmente Para el servicio militar De los Estados Unidos Por un periodo de 30 años Por lo tanto Se presentará el 20 de abril del 2020 En la oficina de conscripción De las fuerzas armadas Sedentemente al ANC Presidente de los Estados Unidos Ok Pues a romperlo Va a ir a la cárcel Por no presentarse Supongo No es igual Es una ley realmente En ese aspecto Pero Allí me refiero Pero aún así Entra en el diario No lo puedo creer Zack Dream firmó Mi póster de Giga Swords Me muero Me puedo llevar De la Giga Espada Aparentemente no ¿No? ¿Puedo desminuir a la cama? Nah Es un nabo Que no se cansa Para nada Vale pues En ese caso Regresemos Poco más puedo hacer Que por aquí Que entregar simplemente La cerecilla Y con ello Y con ello Que me den Otra llavecita Y podamos Y supongo Que a por El último elemento Lo que sería El generador Gracias a los hongos Que mi hermanita Está bien Gracias por traerla de regreso Toma esta llave Por las molestias Perfecto Pues muchas gracias A ello que voy No te preocupes El ladito Y vamos por aquí Era hacia el este No por aquí no Era por ahí abajo Perdón Aquí justo Hacia la derecha Eso es Y aquí tenemos algo Otro documento Telegrama el ejército Alancé Presidente Familia Rexby Es con gran pesar Que les informamos Que el capitán Matthew Rexby Está desaparecido En acción Desde el 15 de julio De 2020 Cuando esta oficina Reciba más información Sobre el paradero Del capitán Matthew Rexby Se les informará inmediato Atentamente Es curioso porque He leído el otro mensaje Y he pensado como No sé por qué lo pone Es decir Es un documento más Quizá la gracia El chiste en cierta forma Es que es un documento Súper importante Y lo estamos rompiendo Sin más ni más Pero el hecho de que Estén insistiendo un poco más Con una pequeña narrativa Relativa a ello Me hace pensar Que igual luego después Va a haber un Lo que se llama a veces En la narrativa Especialmente la ficción Un pay off Lo que sería Va a verse Esa situación Pagada Con lo que sería Un resultado Va a estar un poco preparado Para tener un resultado Específico Puede ser En plan que puede haber Una trama que sea relativa A los humanos Por ejemplo Al margen de De este mundo vegetal Porque han hecho referencia Que esto era una casa de humanos Anteriormente Y me pregunto Si eso lo podrá ambientar O porque verdaderamente Después va a pasar algo Ok Gato manzana podrido No me has dejado leerlo Lo has confirmado tú solito Tiene una tostada Con mantequilla Creo que ha dicho Que es una referencia A la típica broma De Las tostadas de mantequilla Siempre caen En la parte de mantequilla Y los gatos Siempre caen de pie ¿Qué pasa si juntas Una cosa con otra? Si latas No Básicamente la espalda ¿Hace qué lado cae? Pues eso Lo que están referenciando La cuestión es que Yo me pregunto Tengo la bomba ahí en el centro Y ya se supone Que lo que toca hacer Es precisamente Un puentecido ¿No? Con lo cual ¿Eh? ¿Se puede romper a veces De golpe? Supongo que vas Pues tú justo encima Cuando Cuando se genera ¿No? En cierta forma Podría ser eso Aquí no me puedes pillar Que no es suficiente Bueno Según las físicas del juego Podrían pasar cosas tipo Uy En realidad sí que ha podido pasar Pero por lo demás Tienes un volumen No te lo quiero decir Para no te sientas mal Pero tienes un volumen notable De forma que te sería complicado Meterte en ese huequito Quiero pensar Que por cierto Yo te puedo atacar De forma normal Supongo que pone las bombas Para que le pueda hacer Muchísimo más daño Pero Realmente no es que sea Imprescindible Ni mucho menos Lo único eso sí Va a ser más rápido Eso está claro Eso me gusta en cierta forma Porque quiere decir Si eres suficientemente paciente Y un poco cabezón En cierta forma ¿No? Podrías perfectamente Acabar en el enfrentamiento A base de espalazos básicos Y ya está Pero realmente Pues lo que te invitan Más a hacer Y sería por supuesto Más interesante Que lo hagas ¿No? Imagino que es un juego Que probablemente va a ser Relativamente corto Pues es las mecánicas Correctamente Y eso se traduce En Poner los puentecitos Y paga unos bombazos El problema Es que justo Por como está rebotando Está quedando en diagonales Respecto a las bombas Que yo no puedo pegar Las diagonales con la bomba Y a la vez También está ocurriendo Que precisamente No me deja poner Otro puente Que es lo que estoy Intentando también No, no Justo no Mira, justo me ha pillado Qué curioso Vale, pero bueno La cuestión es lo que decía Déjame por favor Que apoco el puentecito ¿Vale? No, no quiere que lo pongamos Pero vemos que sí Que rebota contra ello Así que Actúo incluso como parapeto Que me dejo exponer El puente Que te acuchillo Que te acuchillo Eso sí También a la vez Es un poco irónico Que yo como jugador Intente Y me esfuerce Por hacer las mecánicas Correctamente Cuando ni siquiera Te vuelvo a hacerlo En ese sentido Me tengo que esforzar Para usar el ataque Que quieren que utilice Básicamente Pero bueno También es porque Sale más rápido Entonces también Te invita a ello Definitivamente Cuidado Que está el gusanito Por ahí Tiene lombrices Por todos lados Pobre gatete Nomás que estáis sufriendo Y dando chirivueltas Llegaste a la explosión Sí En ese caso Aprovechemos La ocasión Uy Vale Justo no ha salido la bomba Porque estaba yo Al lado Venga Así mismito Listo Quería hacerlo de arriba Pero como digo Por el ángulo No me dejaba Así que Así lo zanjamos Y con ello Tenemos ese gatete Que me pedían antes Gato manzana perdido El manchkin rojito De aran aran Y por aquí Un aumento más de vida Esta fruta Te da otro corazón Yuhuu Vale Y a su vez Pues tiene que estar Supongo que el generador Por ahí En algún lugar Básicamente hacia arriba Aparentemente Me pregunto Si va a ser algo Si llenas todos los huecos De sandía No creo Pero Solo hago un pequeño experimento Si hago así ahora No me dejan salir De hecho Bitácora 3 La gran máquina Hace brrr Jajajaja Vale Pues otra referencia Un poquito de Mimes de la época Podríamos decir ¿No? Pintura en aerosol Pintura pero en aerosol GG Ahí tenemos el generador Y con ello Hágase a luz Y así me deja marchar Pero lo que quería mirar Es si Lo que has llenado Se queda lleno Y efectivamente sí Con lo cual Sí que podría llegar a ser Un resultado A la habitación Me refiero a que pase algo Bueno tipo un desbloqueo Un sombrero Lo que sea Nada importante Efectivamente Pero algo curioso Puede ocurrir ¡Ey Nabolino! Fue todo un placer Estudiar a este lugar Pero en breve En breves Me voy a mi laboratorio A analizar mis notas Nota al margen ¿Viste a la pandilla Encurtida en el congelador Refrigerador? Es una pandilla Muy famosa por estos lares Me sorprende Que aún no hayan Contratado a alguien Para que los pueda escapar De ahí Por favor Nabolino No los ayudes Por supuesto Quiero ayudarlos Macaroni ¿Qué demonios dijiste de mí Insignificante en hábito? Para que sepas Me gradué con honor En la promoción De marines de pasta Y participé De numerosos ataques Secretos al granero Además de 300 bajas Confirmadas Estoy entrenando Para la guerra de gorilas Y soy el mejor Francotinero De todas las fuerzas Especiales de pasta Para mí no es más Que otro objetivo Maldición Voy a estudiar Tu una precisión Que jamás se ha visto Desmáfora de la tierra Recuerda estas palabras ¿Crees que puedes venir Y decir que estoy Del tomate Así como así? Piénsalo no Bonavito En este preciso momento Estoy contactando A mi red secreta De espías de la granja Y están restaurando tus hojas Así que será mejor Te probarás para la tormenta Que se te viene encima Grusano La tormenta Que varre Esa cosita insignificante Y palética Que llamas tu vida Estás muerto en vida Insecto Puedo estar en cualquier lugar En cualquier momento Y matarte De más de 700 formas Y todo eso Con mis manos Y nada más No solo estoy Altamente entrenado En combate Sin armas Sino que además Tengo acceso a todas En el ejército De pasta Y lo usaré En toda su extensión Para erradicar A tu lamentable Trasero de la faz Del continente Pedalito de caca Si tan solo hubieras Sabido la clase De castigo impío Que te iba a merecer Tu comentario Tan inteligente Quizá te hubieras Morido la malta lengua Pero no pudiste No lo hiciste Y ahora vas a pagar El precio Y te darás a colores Voy a defecar furia Sobre todo tu cuerpo Y te ahogarás en ella Estás muerto en vida Insecto Vaya retahila Y sé lo que está Referenciando Y es que Él es un macarrón Es un tipo de pasta Está Referenciando Un copypaste Básicamente O como se llama A veces humorísticamente El internet de tu copypasta Específicamente De precisamente Eso Uno que dice Que es marine Y hace una referencia Parecida a esto Aunque la han adaptado Por supuesto Para que tenga sentido En este contexto Y que se suele emplear A veces En diferentes tipos De subforos Podríamos decir Simplemente como respuesta A alguien Que está diciendo Algo en plan Para quedar de tipo duro O incluso Respondiendo de una forma Exagerada Anta o completamente leve De ahí Que el copiarlo De esa forma Sea como digo Humorístico Pero en este caso La verdad es que también Se haga un poco Específico Y como digo Caduco ligeramente Supongo que Si sabes a lo que se refiere Puede tener ligera gracia Pero tampoco mucha No te creas Para no nos engañar ¿Te puedo dejar escapar? No No te puedo dejar Por mucho que quisiera No te puedo dejar escapar Vale Pues con ello Vengamos por ahí Y vamos a entregar Que me vas a hablar Como supuesto Está mirando lo demás Más que entregar Charlar para saber Que hemos cumplido El objetivo ¿No? Santa cachucha Encendiste el generador Bueno No puedo seguir enfadada Contigo después de eso Toma No es mucho Pero esto es lo que tenemos Pues si tenemos el tenedor La lanza de cuatro puntas Lamentablemente Tengo que darse la cebolla No puedo utilizarla como arma De hecho La tienes equipada Ahora que veo Y lo puedo emplear Perfectamente Pues me apetece Un poco guacamole No Realmente nunca he comido Literalmente guacamole En el mundo real Sé que muchos amigos Estáis horrorizados Ante esa afirmación Especialmente si me veis Desde por ejemplo México Donde es bastante más tradicional Pero efectivamente Nunca lo he probado No porque tenga nada en contra Y mucho Simplemente no ha coincido así En mi existencia En este planeta Que haya venido a cuento Que fuera a consumirlo Me pregunto una cosa Muy sencilla Ya que he conseguido Esa mejora No, no puedo hacer nada De momento con las rocas Claramente bajo una roca Está ahí brillando Habrá algo especial Pero Pero no tengo ninguna interacción De ese tipo Por ahí no me dejan pasar aún Con lo cual Lo de conseguir el móvil de vuelta Habrá que hacerlo más adelante Entonces Así que Objetivo cumplido No te quieres tirar Ubita La verdad es que Para las proporciones De los personajes Ni siquiera es tanta altura Obviamente eso es un mundo De videojuegos Y en las aventuras Ocurre mucho eso Lo de obstáculos Que son Mínimos Mínimos Pero así el personaje No puede por como digo que sea Superarlos Pero definitivamente Es muy pequeñito El barranco Esa lanza de cuatro puntas Será muy útil Todo marcha según el plan En fin Anita me contó Sobre esa viscosidad Con propiedades extrañas Que me busco olvidado No, no puedes comértela Ve y consígueme un poco De esa viscosidad No importa Que tengas que hacer Para conseguirla Yo creo que nos ha estimado Con los impuestos Para que hagamos un montón De misiones extrañas Con algún objetivo oculto Eso es obvio Básicamente Pero me pregunto Si es porque Vas a hacerte un mega Cebollón O qué exactamente Pero bueno Definitivamente Pues con ello Tendríamos que buscar El siguiente objetivo Pero yo creo Que con esto ya más o menos Hemos podido bastante bien Ahí tenemos un auto guardado Perfecto En qué consiste el juego Lo único que está mirando Si hemos conseguido Algún otro tipo de sombrero Pero no Así que vos guardéis la LED Vale Y con ello volvemos Al menudo del juego Que eso lo quería exactamente Porque como digo Yo creo que con esto Ya más o menos Hemos podido ver bastante bien En qué consiste el juego Y la verdad es que Así de primera Es la impresión inicial Que me llevó sobre él Ha sido positiva Personalmente me ha gustado Me ha divertido Y me ha interesado Lo que hemos podido ver Durante esta primera partida Pero sí que es cierto Que es un poco más simple Lo que esperaba sinceramente Es decir No esperaba mucha complejidad O profundidad Sabía que era más orientado A esa parte humorística Y que con ello Pues lo que sean Mecánicas de juego A nivel de combate Y demás Tendría un enfoque más secundario Pero incluso aún así Ha sido mucho más orientada A la conversación Y a la parte humorística De lo que hubiera pensado Pues iba a ser Aún así un equilibrio Más o menos razonable Igual 50-50 O así Y lo he visto más Como casi 75% La parte conversacional Y humorística Que 25% en cambio Lo que sería La parte de mecánicas No lo considero grave Pero sí que es cierto Que la imagen que tenía El posible juego Pues es un poco diferente A lo que me he encontrado Con ello En primer lugar Su espectro gráfico Personalmente me gusta bastante Diría que mucho Incluso en algunos aspectos La parte del pixel No me parece tan llamativa Es simplemente algo agradable Y también adorable En los diseños Y cumple bien Con lo que sería Ese tipo de representación Que le da a los personajes Así como al entorno Pero es un poco más Entre comillas Relativamente común Mientras que La estética que utilizan A nivel de ilustraciones Si bien tampoco Es especialmente un usual Sí que le da un toque Bastante más adorable A los personajes Que nos encontramos A nuestro propio y demás Con lo cual Me parece bastante entrañable Pero en general Sí que me gusta la estética La combinación De ambos elementos Ambos estilos utilizados Y el cómo encajan Con el tono del juego La banda sonora También me ha gustado mucho Hasta el momento Hemos podido escuchar Varias melodías diferentes En base a la zona Que visitábamos en cada caso Todas ellas con un estilo Muy animado y alegre Encaja perfectamente Con el estilo desenfadado Y totalmente humorístico Del juego Incluso algunas melodías Que me han resultado Especialmente arrables Que podéis escuchar por mi cuenta Incluso fuera de contexto Mientras hago cosas por casa O lo que sea Eso sí En la zona que hemos visitado En ese tramo final Es a casa Al fin y al cabo De los humanos Que ha sido ocupada Por los podridos La canción que se escuchaba Si me ha gustado mucho Sí quizá me parecía Por momentos Que igual no encajaba Tanto con la zona O la ambientación De la misma Era una melodía Como muy urbana Al fin y al cabo Como decía Casi propia De una música O base instrumental Podríamos decir Que después utilizarían Rap o Géneros musicales relacionados Entonces con eso en mente Me ha descolocado Un poco No es nada especialmente malo Pero simplemente Quería también mencionar Porque te puede dejar Un poco como digo No confuso Pero sí como Con la sensación esa De esto quizá No necesariamente Encaja tanto En esta situación Aunque me agrade igualmente Así de primeras Por último Basando a sus mecánicas La verdad es que Como decía Inicialmente Sí que han parecido Más simples De lo que tenía en mente De por sí No esperaba nada Muy complejo O profundo Pero sí quizá Un poquito más De orientación A las mecánicas De la que después Hemos encontrado Claramente El objetivo del juego Es presentarte Es una experiencia Completamente humorística De hacer pequeñas gracias Chistes Referencias Y con ello Pues tener un tono Completamente alegre Y desenfadado Y despreocupado Que no sea muy estricto A nivel de mecánicas Y desde luego La experiencia Es realmente fácil Hasta el momento Muy accesible Por ese motivo Pero también Que no te va a ofrecer Un gran reto Generalmente yo creo Para la mayoría de jugadores Y por ese motivo Es algo que puede ser Ventajoso El hecho de que Su duración máxima Va a ser relativamente corta Creo que no es especialmente largo Porque de otra forma Si fuera demasiado extenso Y no llega a profundizar Se te puede llegar a hacer Supongo que repetitivo O simplemente No gustarte demasiado A medida que avanza una partida En lo negativo Hay que decir eso Duración relativamente corta Pero más importante Es un tipo de juego Que sí que es como Un poco nicho En el aspecto De que tiene que gustar Su tipo de humor En el caso Que no te haga gracia Para nada Quizá no tenga tanto Para aportarte Si tuvieran mejores mecánicas O como decíamos Más profundas En ese caso Sí que podría Digamos que Ofrecerte una de esas cosas No sea mecánica Sea la parte humorística Y podrías aprovechar Una de ellas Pero en el caso Que como digo No te haga especial gracia Como son tan simples Las mecánicas Precisamente tendrá Poco que aportarte Entonces por ese motivo No he encontrado nada Que me resulte Especialmente negativo Pero sí que como digo Tampoco sé hasta qué punto Podría ser un juego recomendable Para muchas personas Que o no tengan Las referencias en cuenta O les parezca Como decía yo antes Que las referencias Pueden ser un poco Caducas Un poco de la época Que eso sí que es cierto Es un juego que va a envejecer Fatal en cuestión De un par de años Va a perder Digamos que muchas De las referencias No va a tener tanto sentido Y con eso en mente Personalmente no es que Me haya hecho especial gracia Sí que me gusta mucho El tono alegre Y como decíamos Desenfadado Y constantemente Situaciones un poco ridículas Esa parte humorística Sí Las referencias No es de ser En tanto Me parece más en plan Ok No es algo que me llame La atención mucho Que me lo presente En un videojuego Y más como digo Porque a veces eso En cuanto pase muy poco tiempo Ya Ni va a ser una referencia Que tenga ni siquiera sentido Contextual Y con ello en mente Pues me intriga Cómo se va a desarrollar La partida Cómo va a profundizar A nivel de mecánicas Que es más para Un chiste a largo plazo Un chiste de 4 horas O lo que sea Más que algo Que tienes que tomar Muy en serio Lo cual no es malo Pero tienes que tener Muy en cuenta A lo que vienes Si quieres disfrutar De la experiencia de juego Con ello como siempre Quiero agradeceros por supuesto Si hayáis visto este nuevo video También espero que os haya gustado Y por demás Si queréis Si os apetece Nos podemos ver a su vez En el siguiente Con lo cual Hasta el mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!